amigos qué tal bienvenidos una vez más a su canal González por en esta ocasión les traigo un vídeo muy interesante acerca de la selección sub 20 de guatemala que está participando en la uncaf 2022 este torneo se está disputando en el país de belice guatemala llegó a esta competición con muy pocas expectativas ya que en partidos amistosos guatemala dejó muchas dudas y en el último partido sobre todo ante las el equipo de san benito de la segunda edición en donde guatemala había caído con un marcador de dos goles por uno y generó pues mucha controversia mucho malestar en el aficionado que realmente no ha venido pues creyendo en que guatemala puede hacer un buen torneo sin embargo arrancó guatemala su participación ante la selección de puerto rico una selección invitada para este torneo centroamericano y la selección nacional cumplió trabajó muy bien el partido y sacó una victoria de tres goles por uno en teoría era un partido no tan complicado ya que puerto rico no es un país tan futbolero sin embargo guatemala hizo lo propio con un marcador de tres goles por uno para muchos pues creo que pensamos que era un marcador bastante corto tomando el rival y que otros equipos otras selecciones como costa rica y la selección de panama no podían anotarles más goles sin embargo guatemala al final pues sacó los tres puntos que son importantes y el día de ayer la noche de ayer guatemala se enfrentó a una de las selecciones más fuertes del grupo como lo es la selección de costa rica guatemala lamentablemente en la primera parte se quedó con un hombre menos y así tuvo que trabajar la mayor parte del partido se vio abajo en el marcador sin embargo el técnico loredo tuvo que reajustar su planteamiento tuvo que hacer los cambios adecuados modificaciones para que guatemala no se viera tan descompensada sobre todo pues en zona baja tratando de mantener la posición tratando de que el equipo se viera bastante compacto y tratando de atacarla en las ocasiones que fuera posible ya que la selección de costa rica aparte de ser fuerte pues es una selección que tenía un elemento más guatemala cambió su idea de mantener pues el 1 por 0 en lo que es los 70 minutos guatemala salió a buscar el partido salió a buscar el empate con 10 elementos el equipo se vio con una actitud totalmente distinta mataron morir así arriesgaron guatemala se vio bastante superior a la selección de costa rica llegando por las bandas llegando por el centro y sobre todo pues con un buen fútbol al final del partido al minuto 88 cuando creíamos que quizá pues guatemala perdería el partido llegó el empate nuestra selección el 1 por 1 a través de un gol del jugador jeffry vantes que recibió un balón un centro y de espaldas al margo se logró dar la vuelta y terminó rematando cruzado al segundo palo así pues se colocó el 1 por 1 del partido una algarabía total del cuerpo técnico de los jugadores también ya que más allá de que no era una victoria pues era el empate pues significaba muchísimo ya que guatemala sumaba cuatro puntos y la selección de costa rica se quedaba con dos este resultado muy bueno para guatemala ya que para el siguiente partido ante la selección de panamá guatemala depende de sí misma para poder clasificar a la gran final hay que recordar que en el grupo el primer lugar es el que pasa a la gran final en donde se estaría enfrentando al líder del siguiente grupo en donde se estaría definiendo al campeón del torneo un cap 2022 guatemala hoy tiene todo en sus manos el partido pues definitivo será ante panamá un rival que es bastante complicado sin embargo creo que las cosas no le vienen saliendo como se esperaba ya que recién ganaron la copa la dallas copa en eeuu y se esperaba mucho más de la selección de panamá sin embargo en su primer partido empató a cero ante la selección de costa rica y el día de ayer terminó empatando sorpresivamente 3 a 3 ante la selección de puerto rica pero cada partido diferente y guatemala se estará jugando su boleto a la gran final en el próximo partido en donde depende de sí misma y es lo más importante que guatemala en sus manos tiene la gran posibilidad de clasificar a la gran final y poder buscar el campeonato que por lo que se va dando en el siguiente grupo la selección del salvador va como super líder con seis puntos y posiblemente el salvador será el rival del ganador del grupo b en donde se encuentra la selección de guatemala amigos si te gustó el vídeo te invito para que te suscribas al canal las cosas le vienen saliendo bien al técnico mexicano rafael loredo y a la selección nacional sub 20 una selección que se esperaba muy poco y creo que nos está pues callando la boca a muchos y es positivo para el fútbol guatemalteco que desde las elecciones juveniles las cosas se vengan haciendo de muy buena manera nos escuchamos nos vemos a la próxima